Ayuntamiento de Málaga, Área de Recursos Humanos y Calidad. Trámite quejas, solicitud comisión especial, sugerencias y reclamaciones. Solicitud comisión especial, sugerencias y reclamaciones. Puedes pedir que tus reclamaciones y tus sugerencias las vea un órgano colegiado que se llama Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Málaga. Un órgano colegiado es un grupo de personas que se encargan de discutir y decidir sobre asuntos difíciles. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Málaga se encarga de ver las sugerencias y las reclamaciones de los vecinos y contestarlas. Estudiar cómo resuelve los problemas el ayuntamiento y buscar soluciones para mejorar. En general, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones intenta buscar soluciones para los problemas que tienen las personas que viven en Málaga. ¿Quiénes pueden pedir que la Comisión vea sus sugerencias o reclamaciones? Tú en persona. Puedes pedir que la Comisión vea tu queja o tu reclamación si te afecta personalmente, rellenando unos papeles. Puedes pedir esos papeles en las oficinas municipales de Atención a la Ciudadanía o MAC. También puedes pedir los papeles para rellenar en un registro del Ayuntamiento de Málaga. Un registro es un lugar donde puedes entregar cualquier papel para el Ayuntamiento. Cuando entregas tu papel, le dan un número para que no se pierda y se pueda atender. Las asociaciones y las empresas también pueden pedir que se vean sus sugerencias y reclamaciones. ¿Cuándo puedes pedir que la Comisión vea tu reclamación o sugerencia? Tienes un año para pedir que la Comisión vea tu sugerencia o reclamación. Tienes que presentar todos los papeles que sean importantes para que la Comisión entienda tu sugerencia o reclamación. ¿Cuánto tarda en responder la Comisión? La Comisión debe responderte antes de que pasen tres meses. ¿Qué papeles necesito? Tienes que rellenar los papeles que te den en el Ayuntamiento. Tienes que dar todos los papeles que sean importantes para entender tu sugerencia o reclamación. ¿Tengo que pagar algo? No tienes que pagar nada para que la Comisión vea tu reclamación o tu queja. Si la Comisión no te responde, hay silencio administrativo y quiere decir que la Comisión no te da la razón y no atenderá tu reclamación o sugerencia. Otros datos de interés. Puedes llamar al teléfono 951-92-6022 si quieres más detalles. ¿Cómo puedo presentar mis papeles a la Comisión? Puedes presentar los papeles en persona en varios sitios. En el Registro de Documentos del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Se encuentra en calle Concejal Muñoz Cerván, Nº 3, Módulo 3, Primera Planta. En el Registro General del Ayuntamiento de Málaga. En las oficinas municipales de atención a la ciudadanía o MAC que hay repartidas por la ciudad. Si se te ha olvidado meter algún papel, tienes 10 días para llevarlo. La Comisión tiene tres meses para responder a tus reclamaciones o sugerencias. Legislación aplicable. Artículo 132 de la Ley 7 barra 1985, 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Artículos 19 a 25 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.